¡Siempre te faltan 5 pa'l piso! ¡Dale, dale! ¡Y qué ponés en la publicidad, pelota! El pack familiar de Nucrem, Giorgalos, ahora viene con 30 gramos gratis. Opa, está buena. Sí, hay que comprar más Nucrem, bolota. El pack familiar de 170 gramos de Nucrem ahora trae gratis 30 gramos más.